Los lineamientos de la política económica y social aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba confirman que el sistema de planificación socialista es la vía principal para la actualización del modelo económico. En una primera etapa de implementación de los lineamientos fuimos quitando prohibiciones que cerraban las fuerzas productivas en el país. Por otra parte, fuimos fortaleciendo, fuimos dando las posibilidades para el reconocimiento y el desarrollo sin prejuicios de un sector no estatal de la economía. Por lo tanto, diríamos que hemos avanzado en lo que era más fácil, en lo que las soluciones requerían menos profundidad de decisión y de realización. Y ahora nos han quedado los aspectos más importantes, más decisorios en el desarrollo futuro del país y también más complejos de solución. La implementación de los lineamientos está planificada estratégicamente. El primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba considera que existe un método científico de trabajo, se analizan antecedentes y elaboran diagnósticos de la situación actual de cualquier problemática. Para solucionar los problemas que da ese diagnóstico, se elaboran una propuesta de política y una propuesta de acciones para implementar esa política y además se hacen todas las consideraciones del punto económico y legal para que las soluciones que se propongan sean integrales. Y eso se lleva a un cronograma de trabajo y se llevan a experimentos para que a pequeña escala se prueben las cosas que después hay que aplicar a gran escala. Díaz-Canel considera imprescindible el aprovechamiento de las potencialidades del plan, establecer prioridades para solucionar paulatinamente los problemas acumulados. Aprovechando las potencialidades del plan, en cada momento, en cada año, si lo planificamos bien, podemos ir arrancando pedacitos a cada uno de los problemas. Y si eso lo hacemos de tal manera, vamos avanzando entonces en la solución de cada problema. Y a la vez, ir planificando cómo damos mantenimiento y cómo hacemos sostenible lo que ya vamos resolviendo para que entonces esa acumulación de problemas no se nos vuelva a repetir en el futuro. Finalmente, destacó la importancia de que todos seamos protagonistas en la ejecución de cada propuesta. Yo creo que se avanza y yo creo que vamos a avanzar más en la misma medida que vayamos implementando los lineamientos. Yo tengo mucha confianza en la manera en que se están trabajando las cosas, la óptica integral que se le está dando a los análisis y las cosas muy inteligentes que se están proponiendo para solucionar los problemas. Ahora lo importante es que lo que vayamos aprobando se comparta con la gente, la gente lo pueda intervisar, lo pueda entender, lo pueda comprender y que todos entonces nos convirtamos en protagonistas de la ejecución de todo lo que nos proponen. Liudmila Atalancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.